RICTINTIN BOTELLITA DE VINAGRE RICTINTIN BOTELLITA DE VINAGRE De noche cuando me acuerdo me quito la ropa y me quedo en perrubo lince Agarro la vaselina Y me acuerdo de fútbol en mi vecina ¡Ah! ¡Inca to print! La p... Yo me hago la p... 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 ¡Oh, no! Cuando veo a mi vecina en tanga Yo me la hago, yo me la hago Cuando te pones un short short Yo me la hago, yo me la hago Cuando vas a la galera en minifalda Yo me la hago, yo me la hago Cuando yo pienso en su bico Yo me la hago, yo me la hago La p... Yo me hago la p... Mirao que te salpito La p... Yo me hago la p... Conca tu bichigüepe La p... Yo me hago la p... Aunque me salga, cambio La p... Yo me hago la p... ¡Oh, no! Díale mi p... Ritititit botellito de vinagre Todo lo que diga para ch... De tu madre Ritititit botellito de vinagre Todo lo que diga para ch... De tu madre Ritititit botellito de vinagre Todo lo que diga para ch... De tu madre Ritititit botellito de vinagre Todo lo que diga para ch... De noche cuando me acuerdo me quito la ropa y me quedo en pelota Agarro la vaselina y me acuerdo del cubo en mi vecina